Primero, en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, del Partido Gobierno y del Pueblo de Cuba, reiteramos las felicitaciones ya expresadas al darse los primeros resultados al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, por la victoria alcanzada en las elecciones del 28 de julio. En estos momentos, una vez más nos convocan la conciencia y la solidaridad, porque creo que somos y compartimos esta idea, que somos muy conscientes del grave peligro que corre el proyecto unitario que representa esta alianza, y también del valor de los pronunciamientos solidarios que toda nuestra América debe a la hermana Venezuela, líder indiscutible de la independencia regional desde los tiempos de Bolívar y sus campañas libertarias, y que hoy enfrenta una grosera y concertada campaña de descrédito que busca enmascarar otro intento de golpe de Estado.